Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si tenéis que hacer otro, no me seáis. Copiáis este, hacéis uno nuevo, lo pegáis. Por ejemplo, programa. Otro que necesite un parámetro nada más, círculo, ¿vale? Escribir, dame el radio, lees radio, el área es pi por el radio al cuadrado, mira, lo tengo ya casi hecho. Pi, ¿dónde está pi? Aquí al izquierdo tenéis pi. Pi, aquí, pi. Pi por... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os reís? Ya está. Y luego le dais a guardar y ya está. Pero este no es el que vamos a hacer ahora. Es para que los informáticos somos flojos. Si podemos ahorrar nuestra mano, lo ahorramos. No vamos a hacer trabajo por hacer. Bueno, antiguamente en Estepona, bueno, igual que ahora no hay nada. Bueno, ahora han montado la bolera ahí, ¿habéis estado? Es de una amiga mía, buena amiga, sí, bueno, la conozco. Una amiga, pero bueno, la conozco y quiero que tenga éxito. Por supuesto, yo quiero que la gente que yo conozco tenga éxito. No soy envidioso. Bueno, sí, pero... Entrada... Venga, me voy a inventar la bolera, por ejemplo. En mi época no había nada, había una discoteca que se llamaba Niágara, que estaba en la opinión de Juan Carlos casi al final, y era una discoteca normal, pero los domingos por la tarde la abrían a las 6 o las 7 para la gente menos de 18. ¿Vale? Limpiaban, quitaban... No sé, a veces había polvo blanco, yo no sé lo que era, pero... Me explico, ¿no? Que limpiaban y entonces no ofrecían alcohol, la gente tomaba una cosa roja, y... Bueno... Y entonces iba allí, la gente bailaba, la gente bailaba, ¿vale? Porque sabía bailar, vosotros se os pone música y no sabéis bailar ninguno, os lo aseguro, ya os veré, ¿vale? Voy a tener muchas oportunidades estos dos años de encontraros en sitio y veros no bailar, porque no sabéis. Bueno, hay gente que va a aprender a bailar, y digo, bueno, vale, ya está. Entrada bolera. Y luego, muchos de vosotros que he dado clases en la academia, que tenéis, parece que tenéis dieciocho y queréis entrar en sitio, sí, yo. Si vais a cumplir dieciocho y os vais a aburrir, si vais a tener sesenta y todavía vais a entrar, tenéis cuarenta y dos años para estar en un sitio de mayores, relajarse. profe, diles que me dejen entrar, digo, que no te dejan entrar, que tengo dieciocho, que no tienes dieciocho, yo me ponía con el de la puerta y desde esta no tienes dieciocho, profe, yo, que no tienes dieciocho, si os vais a aburrir. Bueno, pues imaginaos que soy el el de la puerta, ¿vale? El de la puerta os va a preguntar si he educado buenas noches, o tú la discoteca vas de noche, y sales de día, pero vas de noche. Y ahora escribí dígame su edad, por favor, todo muy educado, ¿vale? Muy educado hasta que dejan deseducados contigo, entonces te dan, pero muy educado. Leer, tú le dices tu edad, por a... Vamos a ver, no rayéis, ¿vale? Si viene aquí hecho ya, sí, expresión lógica, hoy, si la edad es mayor, o igual, fijaros como no sale el igual, sale el símbolo ese, bueno, ya está. Si no lo encontráis, no lo podéis escribir, tienen que estar aquí, menor o igual, no sé qué, no sé cuánto. Venga, ¿qué le decimos si tiene más de dieciocho? Esto no ocurre, todo esto lo estoy grabando en el vídeo, en ciertos lugares que montan en la feria, hay que decirlo, donde, por... a ver cómo lo digo, que si cumple ciertas condiciones, o sea, si tu, si tu acervo genético es de cierto tipo, te dejan entrar aunque no tenga dieciocho, no entiendo por qué, pero te dejan. vamos a ver, hay equi, 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 si eres equi, te dejan pasar, no te piden la edad, es muy raro, y si no, hay que ser muy educado, ¿vale? La primera vez, luego ya se pone empezado, ¿cómo le decimos a un menor que no puede entrar? Estoy grabando, ¿eh? Tus muñecos, me tengo una con tus muñecos. No, yo, mi experiencia, es que, yo fui a entrar, hace dos años, y no me dejaron entrar porque era muy mayor, y me dice, ¿quiero tres entradas? No, pero ¿por qué? Es que eres muy mayor y ahí solo hay gente joven, y yo, efectivamente, por eso quiero entrar, eso suena regular, pero no. La tía me miró raro y digo, no, a ver, digo, no, a ver, es que soy profe y tengo algún alumno y puedo reírme un rato y tomarme algo, no, mejor no, perdona, me está no dejando entrar porque tengo más de 40 años, y me dice, sí, digo, vale, ya está, me fui, ¿qué voy a hacer? ¿me voy a pelear? No, digo, no, vámonos, y nos reímos un montón, nos fuimos ya, luy, luy, y nos reímos, pero no me dejaron entrar. Por ahora no os tenéis que aprender la estructura, cuando os ponga el examen, ay, que no puedo poner exámenes. Bueno, la prueba de evaluación continua, pensad un momento en la palabra, las palabras, prueba de evaluación continua, ¿vale? ¿Cuáles son las siglas? Prueba de evaluación continua. Sí, ¿vale? ¿No os reís? Vale, no pasa nada. La estructura, ¿os la tenéis que aprender? Mira, yo cuando haga la prueba, os voy a dejar esto, oye, aquí, pom, 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 el caso es que entendáis lo que estoy haciendo. Ahora, si me interesa más que veáis esto, pues no se da, y aquí está la condición, si la edad es mayor que 18, verdadero, puede usted pasar, si es falso, vete a jugar con tu muñeco, final golito, ¿vale? Yo creo que en un diagrama se entiende mucho mejor. ¿Tenéis cinco minutos? Bueno, si.